Saludos navegadores y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les voy a estar explicando pues la forma rápida para estar progresando en estos niveles de los Clothes Garden, el jardín de nuestro Calestita, que ya ven que es el nuevo modo de juego que está implementando Turdog y que aunque parece ser no tan importante, realmente hay muchas recompensas que tenemos que estar sacando, construyendo objetos, plantas, plantando árboles, pescando pescaditos, talando madera, haciendo minería, etc. Entonces, miren, cuando ustedes quieren ver el nivel de su jardín, por ejemplo ahorita yo estoy en nivel 8 y hay dos formas de poder adquirir experiencia para subir de nivel, que es construir objetos y plantando y criando árboles, es las únicas dos maneras en las que nosotros podemos subir de nivel para ir aumentando en todo esto y para ir reclamando todas estas recompensas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos subiendo de nivel, vamos desbloqueando muebles, vamos desbloqueando artefactos que nos ayudan a mejorar la caña de pescar, la chita y todo eso, nos van desbloqueando más cositas y todo esto nos ayuda a seguir construyendo nuevas cosas, a seguir subiendo el nivel de nuestra experiencia, también nos va a permitir poner más casitas para que más Aurorians puedan estar en nuestro jardín y muchas otras cosas más. Entonces, cuando ustedes pasan el tutorial y ya lo desbloquearon, es importante que también ya vayan mejorando, por ejemplo, el museo, la tienda, porque son cosas que van haciendo registros, por ejemplo en la tienda se compran muchos materiales importantes para seguir construyendo en el juego, entonces es importante que lo vayan haciendo. Por ejemplo, ahorita yo tengo aquí en la producción, ya tengo ahí varias cosas que ya mandé a producir, por ejemplo, yo ya puedo reclamar, yo ya había mandado construir estos, ¿no? Pero si ustedes ven, o sea, aunque yo tengo ya más o menos la experiencia, ahorita van a ver lo que va a pasar, a productor, vamos a reclamar las que ya teníamos, ok, 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 y ya la reclamamos, ¿no? En teoría yo tuve que haber subido de experiencia, ¿sí? Pero me quedé igual, me quedé con la misma experiencia, entonces dices, Dakuni, ¿qué carajos pasó? Bueno, la experiencia, por lo que he notado, solamente te la van a dar, por lo menos en cuanto a los muebles y las construcciones, solamente te la van a dar cuando creas por primera vez un mueble o cuando creas una cierta cantidad. ¿Cómo lo vamos a saber? Hay un iconito naranja que sale ahí como una banderita o algo así, eso quiere decir que vamos a ganar experiencia por construir ese mueble, puede ser una vez, puede ser dos veces, puede ser hasta tres veces, ya dependerá de ustedes. Y estos son los muebles que están bloqueados, ahorita estos están bloqueados porque necesito subir más de nivel para que pueda construir uno de estos, pero por ejemplo, si yo empiezo a construir más de estas cositas, por ejemplo, si yo mando a construir esto, si lo puedo mandar a construir, me va a ayudar a aumentarle el nivel de... ¿cómo le dicen? ¿cómo está esta cosa aquí? El nivel de... ¡ah! Esta cosita, el solecito, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar por cada mueble que yo esté metiendo, pero en cuanto a la experiencia, ya no me va a servir, ¿sí? Ya no me va a servir y entonces lo que ahora tengo que hacer es dedicarme a la crianza de árboles, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo, cuando yo quiero construir un mueble, nos van a pedir de estas cositas, nos van a pedir... Hay ítems que... a ver, vamos a ver, uno que pida mucho, por ejemplo, vamos a necesitar madera, esta como mini, o esta como oro, digamos lo que es un oro, pegamento, y luego hay otro que es de una cubetita. Son ítems que van a pedirnos para poder construir todo eso, ¿no? Si ustedes siguieron bien el tutorial, pues saben que la manera más adecuada para conseguir cada una de esas cosas es justamente ir a cualquier este... Bueno, estos no, estos creo que no sirven, tienen que ser los arbolitos que están alrededor en el mapa, ahorita los vamos a ir a ver rápidamente, no se preocupen. Por ejemplo, yo ya llegué a uno de los arbolitos que puedes talar, generalmente es esta área, pero bueno, cualquier árbol que se encuentre por ahí, que ustedes se encuentren en el camino realmente va a servir. Pero bueno, esta es la mejor área para talar porque es donde está la mayor cantidad de árboles y aparte están las minitas, las pedacitos de oro que les va a ayudar a poder talar más árboles. Entonces yo me acerco y cuando salga mi iconito de hacha, yo lo voy a dejar presionado y voy a ganar madera. Me va a estar, miren, me va a estar 5 maderas, 5 maderas, 5 maderas, 5 maderas. Eso de los 5 maderas ahorita a lo mejor ustedes cuando empiezan no lo van a tener porque necesitan ir mejorando su hacha para que de esa manera pueda recolectar más recursos con la misma cantidad de tiempo. Y entonces cuando sale mi hachita ahí que ya no puedo seguir talando, quiere decir que este árbol ya no me va a dar recursos y tengo que pasar a otro arbolito para que pueda conseguir siguiendo la madera que necesito para construir en mis muebles. Entonces, por ejemplo, ya que estamos ahí también vamos a necesitar de oro, digamos que son los ítems más importantes para construcción. Y también aquí vamos a estar construyendo, me van a estar dando minerales, minerales y minerales. Y cuando yo creo que ya tengo la cantidad suficiente de materiales para estar construyendo, entonces ahora sí, regresamos hasta la base para que podamos ahora pasar al proceso de construcción. Por ejemplo, ya que estamos otra vez en la torre de Jacinto, vamos a ir con el productor. Y tienen que construir, o sea, la prioridad de cómo tiene que ser la construcción es todo, o sea, todo tiene que construirlo, pero de preferencia denle prioridad a todos los que tienen un iconito naranja como una banderita porque va a ser la que les va a dar experiencia para que ustedes sigan subiendo de nivel y puedan ir desbloqueando las recompensas. Por ejemplo, ahorita ya no me sale ninguno para poder construir en banderita naranja, o sea, sí puedo construir todo, pero no tengo ninguno en banderita naranja porque ya no me va a dar experiencia. O sea, ya lo construyeron una vez, ya no me va a dar experiencia por haberlo construido otra vez. Lo que sí les recomiendo es que este, este de tierra de fertilidad, construyanlo lo más pronto posible porque es el ítem que necesitamos para hacer la dinámica de crianza de árboles y eso sí nos da experiencia por cada árbol, aunque lo tengamos repetido, nos van a estar dando experiencia por cada árbol que estamos criando. Entonces, este cuando lo tengan ya disponible, hagan la cantidad que les permite. Por ejemplo, ahorita ya no puedo construir más, creo que ahorita en mi nivel mi máximo es de 6 y entonces ya no puedo construir más. Pero cuando ustedes tengan desbloqueado ya este, construyan todos los que puedan al principio para que empiecen con la dinámica de crianza de árboles y así puedan estar criando árboles y construyendo al mismo tiempo. Entonces, digamos que, digamos que este me va a dar bono de experiencia, pues bueno, voy a construir acá. Ah, mira, pues no me alcanza, no. Bueno, me da este bono de experiencia, lo voy a mandar a producir y ahí ya tengo mi cola de producción. Van a tardar que 14 horas, que 1 hora, 9 horas. Y aquí es cuando ustedes tienen que venir y utilizar este ítem para acelerar su proceso y puedan subir más rápido de experiencia. Ahorita yo lo voy a hacer, por ejemplo, me va a pedir 10 para terminar toda la construcción de este ítem. Y cuando ya lo tengan le dan en reclamar y automáticamente les va a dar el ítem y van a tener la experiencia que les va a estar aumentando todo esto. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es la producción de arbolitos, que es la que les da otra vez experiencia. Ya que construyeron su, su, ¿cómo se llama? Ya que ya tienen construido el ítem, ya lo fabricaron en su, ahí, nos tenemos que venir, nos vamos a venir a un área por esta parte en el jardín. Ok, vamos a seleccionar esta herramienta del martillito, que es la que nos dice, tienes que colocar tu ítem donde más lo prefieras. Por ejemplo, estas cositas que es justamente la que nos sirve para cultivar los árboles. Bueno, ahí ustedes lo colocan donde ustedes más quieran. Déjenlo cerquita porque no van a querer caminar tanto. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a colocar, digamos ahí, le doy confirmar, le doy guardar y ya quedó. Entonces, cuando salga de la gestión, ya voy a poder hacer uso de esto. Por ejemplo, aquí ya planté varios árboles, incluso hasta me salió uno raro, que bien, que bien, que bien. Y por ejemplo, ahorita vamos a ver la experiencia. Vamos a ver aquí, ahorita tenemos 69200, entonces yo le voy a dar cosechar. Me dio este árbol que salió de estos dos árboles que yo le puse. Ok. Y entonces, cuando yo venga a la experiencia, ahí tengo, ay, no me subió tampoco, entonces debe ser porque ya lo tenía repetido también, me lleva. Entonces, cuando yo venga aquí a cosechar todo esto, mira, aquí está, ya saqué un árbol ahí, ahí está. Ya subí de nivel, ya puedo reclamar las recompensas del nivel 9. Entonces, le doy reclamar las recompensas y ya puedo mejorar el estanque de los peces, tengo un nuevo ítem de construcción y un material para mejorar una de mis herramientas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es muy importante que ustedes vayan cosechando los árboles porque es al azar. O sea, luego haremos como que una explicación más en general acerca de los árboles, pero de una vez les digo que el cosechar árboles y el estarlos criando es al azar. Ahora, aunque el juego aquí te dice cómo puedes estar cosechando cada una de las cosas, realmente no hay una forma garantizada de sacar alguno de los árboles que nos están mostrando, ¿no? Vamos a ver si subí de experiencia, sí, sí, sigue subiendo de experiencia un poquito. Por ejemplo, hay dos formas, ¿no? Que es una cría dirigida en la que ustedes van a sacar un árbol desde acá. Por ejemplo, necesitan dos árboles igualitos. Por ejemplo, si yo quisiera este, me va a salir este árbol, pero necesito dos mismos de este árbol. ¿Qué va a pasar con esto? Que las semillas nos garantizan el objeto. O sea, ¿cómo voy a entender? Una cosa es la semilla y otra cosa es el árbol ya listo para poder plantar en tu jardín. Entonces, si yo quiero este árbol para plantar, necesito dos semillas de este. Entonces, lo voy a colocar y voy a empezar la crianza y entonces ese árbol se va a empezar a criar, ¿sí? Si yo quiero ese árbol en específico. Ahora, si yo quisiera tratar de buscar un árbol raro, entonces nos tenemos que ir a esta sección de cría de mutaciones. Y acá va a haber muchas cosas en las que vamos a poder interactuar. Por ejemplo, si yo quisiera... Los árboles son como los ítems, ¿no? Los más raros son los morados, luego vienen los azules y luego vienen los verdes. Si yo consigo, por ejemplo, criar uno azul. A ver, creo que sí me da chance. Y estos dos azules. ¿Qué voy a obtener? Bueno, esta es la vista previa de lo que yo podría obtener. Hay una alta probabilidad de que pueda sacar un árbol. Creo que estos son de los azules. Y hay una baja probabilidad de sacar alguno de estos morados. Por ejemplo, este yo no lo tengo. Ganaría experiencia con este. Este yo no lo tengo. Podría ganar con este. Y entonces son los árboles que yo podría sacar combinando estos dos. Exactamente. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar a empezar en criar. Y ya dependerá de la suerte que árbol me vaya a sacar. Ojalá sea uno de los morados. Y tiene que pasar 12 horas. Pero también hay ítems que aceleran este proceso. Entonces aquí yo voy a darle en raza. Y por ejemplo, si yo quiero combinar... Si yo quiero otro árbol de los de cría dirigida. Por ejemplo, si yo quiero otro árbol de estos. Pues necesito dos de esos. Y me va a salir uno idéntico. Ahí sí tengo asegurado ese árbol. Pero es porque voy sacando las semillas de este árbol. Ahorita vamos a ver cómo se consiguen las semillas. Pero por ejemplo, yo vengo a criar acá. Y si quiero sacar un árbol raro. Bueno, de preferencia... Si yo combino por ejemplo uno de los morados. Por otro de los moraditos que están acá. Aquí vamos a ver la vista previa de qué vamos a poder obtener. Hay una probabilidad alta de que saque también estos árboles morados. Y hay una probabilidad baja de que pueda sacar alguno de estos árboles que son todavía más raros. Si yo combino dos morados me van a salir posiblemente otro morado. Pero que ya los tienes. O posiblemente van a salir árboles todavía más raros que están ahí en la producción. Creo que si son morados o son verdes. No lo sé. Pero estos son los que tienen más chance de salir. Y estos son los que tienen más probabilidades bajas de salir. Combinando esos dos... Estos dos... Ay, ¿por qué se cambiaron? Si eran morados. Ajá, perdón. Eran moraditos. Y por ejemplo si yo quiero criar... Este... No lo sé. Dos de este. O sea, el mismo árbol. Por ejemplo, ahora cambiándolo de este... Digo, el mismo árbol cambiándolo. Van a cambiar la combinación de árboles. O sea, va a ser más variado. Pero van a haber más posibilidades de que yo pueda sacar árboles de este tipo. De hecho así lo voy a dejar. Vamos a ver qué tantas probabilidades tenemos de sacar alguna cría de estos. Y ahora también me voy a ir a... Aquí, ¿no? Me voy a ir a esta parte. Y si yo quiero sacar... Por ejemplo, voy a combinar otra vez estos dos morados. O sea, no estoy gastando el árbol. Estoy gastando la semilla. Entonces, no se me está yendo el ítem que yo saqué de ese árbol. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona eso de los árboles. Entonces le voy a darle a empezar la crianza. Y ahora sí vamos a ver. Tengo creo que hay ítems ahí para acelerar. Ay, no. Ay, no. Espérame. Ahorita no. Ahorita no, chiquita. Vamos a, por ejemplo, a acelerar el proceso. A ver, no se selecciona. Acá sí. Dice acelerar. Quiero acelerar el proceso. Bueno, necesito de estos ítems que son diluentes que se consiguen en la tienda para que yo pueda acelerar el proceso. Entonces yo le voy a dar confirmar. Y ya que haya acabado el tiempo le voy a dar en cosechar. Y vamos a ver qué ítem me salió. Ah, bueno, me salió otro árbol, el mismo. Es que era el de la crianza. Y entonces conseguí el árbol y aparte conseguí la semilla de ese árbol. Así es como vamos obteniendo las semillas de los árboles. Si ustedes sacan un árbol morado, van a recibir el árbol morado más aparte una semilla de ese árbol morado. Para que ustedes puedan reutilizarlos y sigan cosechando sus arbolitos. Ahora vamos a ver aquí. Ah, pero no tengo el diluyente. Entonces ahora tengo que ir a la tienda para comprar más diluyente. Y así podamos acelerar el proceso de la cosecha. Por ejemplo, aquí ya estamos en la tienda. Entonces yo necesito el diluyente. Voy a comprar todo el diluyente ahorita que tengo disponible. Lo vamos a sacar. Y puedo comprar 50 a la semana. Ahorita estos puntos, ahorita les explico ya va a ser la parte final. Pero estos puntos prácticamente, o sea, esta cosa que está aquí, que dice 3000. Se puede sacar logueándote diario en estas cosas y pescando. Pescando también los pescaditos y vendiéndolos en la tienda nos van a servir para sacar esos puntos. Pero ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Ya nada más terminamos ahorita rápido lo de la cosecha. Entonces ya estamos en este apartado para acelerar el proceso. Vamos a gastar aquí el diluyente que tenemos. Vamos a darle en acelerar. Vamos a gastarlo todo. Y vamos a ver si tenemos suerte de sacar un árbol morado. Y sacamos, sí, miren, sacamos otro árbol morado. Nos dieron el árbol y la semilla de ese árbol. Entonces, por ejemplo, tengo otra vez la semilla que acabamos de obtener. Y el árbol que sacamos, bueno, ese está ya en nuestro inventario. Debe de estar por aquí, por acá, por... Aquí está, aquí está. Este es el árbol, de hecho ya tengo dos. Y así es como ustedes van a ir criando sus árboles. Es al azar. No sé qué árbol va a salir. No sé qué árbol puede evolucionar. Por ejemplo, ahorita vamos a acelerar otra vez el proceso acá. Y de esa manera, ustedes consiguiendo más este árbol... Creo que otra vez volví a sacar el mismo árbol. Sí, creo que sí es el mismito. Vamos a ver, este... Sí, creo que sí. Bueno, a ver, le voy a dar en la construcción. Sí, tres árboles. Pero me podría servir para mutar este árbol y tratar de conseguir otro nuevo. Entonces vamos a sacarlo acá. Vamos a darle final... Eh, no, este, acelerar. Vamos a ver si sí me alcanza. No me va a alcanzar, ya nada más ocho. Bueno, entonces así es el proceso para que ustedes vayan cosechando. Si ustedes combinan los verdes, a lo mejor les sale un azul o un verde repetido. Si ustedes combinan los azules, es muy probable que puedan sacar morados. Y sacando los morados, van a ir sacando más raros, que creo... No los he visto, pero creo que según son de color dorado. A ver, vamos a ver si cosechando este... Sale otro... No, salió uno azul, entonces no conseguimos otro morado. Y ahí dejan sus... Cuando ya no tengan diluyentes, bueno, lo mejor es que vayan sacando otro árbolito. Por ejemplo, aquí ya no podría ser otro porque necesito a fuerza otro morado. Y la crea dirigida ahorita no me conviene, pues porque ya tengo bastantes de este árbol, entonces no lo voy a hacer. Entonces voy a seguir creando mutaciones. Por ejemplo, tengo dos azules. Voy a poner los dos azules. Y ya nada más veo aquí, pues, que podría salir. Pues mira, me puede salir otra vez este mismo árbol. O me podría salir de los demás. Entonces, ya depende mucho de la suerte y de las combinaciones que ustedes vayan a estar realizando al cosechar sus arbolitos. Pero, vayanlo sacando para que vayan generando la experiencia. Vayan sacando esos árboles que a lo mejor no tienen. ¿Sí? Y así puedan ir sacando más mutaciones. Y puedan estar sacando más arbolitos. Por ejemplo, necesito... Voy a poner a estos acá. Voy a poner estos verdes acá. Porque aunque me vayan a salir repetidos, lo que necesito son las semillas. Para que yo siga cultivando. Y no tenga que estar comprando todo en la tienda. Entonces, ustedes cosechen, cosechen y cosechen. Hasta que se arten. Y hasta que puedan seguir consiguiendo semillas moradas, azules, etc. Entonces, así debe ser el proceso. Así se la tienen que estar gastando. Para que puedan... Ay, mira. Aquí... No. Es que tenía... Combiné la morada. Tenía que ser la verde. Esta verdecita. Y esta verdecita. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que ustedes necesitan para subir de nivel de experiencia. ¿Sí? Para subir la experiencia que se necesita en esto. Para estar reclamando cada uno de los ítems. Ahora, también muy importante. Cuando ya vayan subiendo de nivel. No se les olvide mejorar sus herramientas. Por ejemplo. Ahorita la última herramienta que ya puedo mejorar. Es la de caña de pescar. Ahorita estas ya están en su máximo. Que nos van a dar más recursos. Y más probabilidades de sacar cosas buenas con los ítems. Entonces, les va a salir esto en mejorar. Cuando ustedes hayan subido niveles suficientes. El mismo ítem les va a marcar que ya lo pueden mejorar. Le van a dar mejorar. Y ya tienen su cañita de pescar al nivel 5. Y cuando ya están en dorado. Quiere decir que ya terminaron de mejorar todo. No se les olvide hacer eso. Y ya hablando de la pesca. Vamos a ver. Porque es importante estar pescando. Ya estamos aquí en el río para pescar. Si ustedes ven en el mapita. Hay como que unas cositas como pececitos. Que nos van a indicar. Que tipo de peces son los que van a tener probabilidad de estar saliendo. Que dice que probabilidad alta va a salir. Aquí van a salir los pez globo. Probabilidades. Baja probabilidad estos moraditos. Aquí van a salir probabilidad alta de estos rojos. De estos azules. O sea, ahí van checando en el mapa del pez que ustedes necesitan. Pero yo en mi experiencia. Donde sea que me vaya a pescar. Me salen de todo tipo. De los de probabilidad alta. O sea, me salen rojos aquí. Me salen de estos acá también. Pero bueno. En teoría se supone. Que en esta área. Por lo menos sale más de este. Pero también pueden salir de los otros peces específicos. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes vengan a pescar? Porque en la tienda les van a pedir que ustedes consigan unos peces. ¿No? De preferencia. De hecho, no importa donde pesquen. O sea, yo he sacado de los doraditos hasta en lugares. Fuera del área de pesca. Y no sé por qué. Y entonces van a estar sacando el pececito que supuestamente tiene que salir. Por ejemplo, se supone que ahí donde estoy. Tuvo que haber salido ese dorado. Y no. Tuvo que haber salido el gris. Y me salió del dorado. Está como que extraño la probabilidad que les puso a Turdok. Porque la pesca. Pues realmente no te garantiza dónde vas a sacar el pez. Pero. Es una actividad importante para ustedes sacar pezacitos. Porque se necesitan para poder estar intercambiando. Mira, también van a salir ostras. Estas ostras se utilizan para vender en la tienda. Y puedan comprar más recursos ahí en la tiendecita. Entonces, prácticamente pescar. Es la actividad que más dinero les va a dar. Para tener más recursos. Y puedan estar sacando más ítems en la tienda. Y puedan estar cultivando, construyendo. Y intercambiando esta moneda importante. Para que puedan mejorar su economía. Ahora. Ya que pescaron y todo eso. Ya sacaron latas, ostras, peces y todo. ¿Dónde? Creo que aquí era. No, notificación. No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Había una vista rápida por acá. Ya se me olvidó. Construcción. No, no era construcción. Era para que no tuvieras que regresar a la tienda. Y estar viendo. Creo que era aquí. Pez. Arbol único. Material. ¿Qué era aquí? No, no era acá. Acceso. No. Ya se me olvidó. Pero había un... A ver, aquí. No, 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 no. No, cancelate, cancelate, cancelate. Bueno, ya. Se me olvidó. Bueno. Vamos a regresar a la tienda para que ustedes vean por qué es importante estar pescando. Y de preferencia, el consejo que yo les doy es que pesquen en diferentes puntos. Pueden pescar aquí primero, luego acá. Van haciendo como que pesco cinco veces acá, luego cinco acá, luego cinco acá, luego cinco acá. Y es importante que estén pescando porque ahorita vamos a ver en la tienda en cómo se utilizan cada uno de estos peces. Ya que estamos aquí en la tienda, que es esta parte que está acá. Aquí está la tiendita. Se van a meter. Y bueno, de entrada aquí está la tienda que nos va a pedir estos puntos para que podamos estar comprando todo esto. Nos venden semillas de árboles. Nos venden este acelerador de construcción. El diluyente que es el acelerador para las cosechas. Paquetes de semillas de árbol que también es importante que lo compren. Es decir, todo lo que hay acá, por lo menos lo que dice, lo que tienen números, lo deberían comprar hasta acabárselo en la semana. Esto se reinicia cada semana y lo deberían comprar. Si ustedes pescan lo suficiente, en uno o dos días ya compraron todos los ítems que están aquí. Y entonces, aquí es donde funcionan los pececitos. Por ejemplo, hay órdenes así como que envíos de peces, como si mandaran en Amazon sus pescaditos. Ustedes van a mandar unos pescados a algunas personitas y les van a dar estas recompensas. 12.000 puntos de acá. Y esa es la manera de la moneda de aquí de los jardines que ustedes necesitan para comprar cada uno de estos ítems que están acá. Esa es una manera y es una de las más prácticas. Entonces, mando yo este pez, ya me dan mi recompensa. Puedo mandar otro aquí, mando otra vez ese pececito. Y así se va actualizando cada uno de los envíos. Nunca va a caducar, o sea, todo el día podrían estar haciendo esto. Y ya nada más, cuando tengan, cuando ya no tengan un pez, bueno, vuelven a pescar para que reciban más recompensas de este apartado. Ahora, conforme ustedes van a ir pescando, seguramente van a estar sacando ostras, van a estar sacando latas. Y estas solamente se utilizan para vender. Entonces, yo puedo vender las 16 que tengo acá. Y me van a dar toda esta cantidad de dinero que yo he estado sacando de pescar. Y ya tengo otra vez una buena cantidad de dinero para vender. Luego, también puedo vender lo que son las latas viejas, que también, pues, no es nada despreciable. Y puedo estar sacando más dinero mientras estuve pescando para sacar mis envíos. Y aparte con las recompensas que yo estuve sacando. También podrían vender los peces. También los podrían vender, pero no es nada recomendable porque se saca más dinero obteniéndolo de estos hards, de aquí, de los envíos. También, ay, perdón, podrían estar vendiendo de los morados, que son de estos. O sea, también da una, pues, cantidad, este, pues, no mucha. Bueno, sí, es una cantidad considerable. Pero si no los tienen y los quieren como colección, esos van al, este, los pueden vender cuando ya, yo creo que ya tienen suficientes. Porque esos se utilizan para que ustedes vengan y lo metan aquí en la fuente. Aquí todos los peces que ustedes van sacando. Por ejemplo, si yo le doy elevar, le voy a meter mis estos peces. ¿Por qué están afuera si los estaban adentro? Bueno, voy a meter todos estos peces que le pongo. Los peces normales, los peces ornamentales se pueden criar y le vas a poner, este, elevar. Y ahí van a estar todos mis peces que yo he estado construyendo. De los dorados, de los morados. Solamente creo que de ese tipo pueden entrar. Y ahí van a estar todos ellos ahí. Y entonces la información del edificio, bueno, aquí nada más es para cambiar la estética del edificio. Realmente no es otra cosa. Y ahí pueden estar nuestros pececitos, ¿ok? Ahí van a estar todos ellos. Y la moneda de esperanza. Seguramente cuando ustedes pesquen van a sacar muchas de estas monedas que van a venir en botitas. Por eso es importante que ustedes estén pescando en diferentes puntos del lugar. Y estas monedas también es importante que ustedes las vayan sacando para que puedan arrojarlas aquí en la fuente. Cuando ustedes arrojen monedas en la fuente les van a dar estas recompensas. Y aparte se van activando los logros porque aquí está el primer logro. Lanza 10 monedas de la esperanza a la fuente. De hecho es la última que me falta. Y así pueden ir avanzando en este logro y puedan completar toda esta dimisión completada que tienen ahí. Ahorita voy a... Ya voy a reclamar todo esto que ya tengo aquí del Lumbamber. ¿Ya vieron? De estar construyendo arbolitos, de estar cosechando, etcétera, etcétera. Van sacando todo el Lumbamber que van a estar ahí realizando. Tan solo por estar construyendo y sacando las crías de los árboles. Ahora, esto de las monedas de esperanza. Aquí más o menos les van a dar una pista de dónde se pueden recoger. Aquí, miren, por ejemplo, este dice... Obten pistas de los Aurorians. Obten pistas de los Aurorians. Por ejemplo, aquí dice... Obtenido a través de la pesca. Obtenido a través de la pesca. Obtenido a través de la pesca. Había uno que era... Es que hay unas que supuestamente salen cuando nosotros... Estamos explorando aquí en los jardines. Todos los días se va actualizando un diálogo con uno de los Aurorians. Es importante que todos los días lo hagan porque... Les van a dar la oportunidad de encontrar una moneda. A veces hay como que unos signos de interrogación que están ahí colocados. Es importante que ustedes vayan todos los días a ese signo de interrogación. Y tengan la oportunidad de tal vez de conseguir una moneda. Y también de estar desbloqueando cada uno de los diálogos de los Aurorians. Para que también puedan estar desbloqueando logros. Y tengan la oportunidad de conseguir más monedas. Para que así puedan completar rápidamente esta misión de las moneditas. Y ya de ahí lo demás. Ya se van preocupando de las construcciones. De los arbolitos, etc. Entonces. Prácticamente hemos visto como que la guía básica. De cómo tienen que ir progresando. Es prácticamente todo lo que tienen que estar haciendo aquí en el jardín. Y vamos a resumirlo en dos, tres puntos. Lo importante primero es acabar el tutorial y mejorar el museo. Mejorar la tienda. O sea, como que reconstruirlos. Luego de eso tienen que empezar a construir todos los ítems nuevos que les vayan saliendo. Todo lo que les marque vayan los construyendo. Y utilicen ese ítem de aceleración este que estamos acá. Para que sea más rápido. Y ahorita en el aniversario puedan reclamar más rápido sus recompensas. Y así puedan tener más Lumave para sus invocaciones, etc. Entonces este ítem utilicenlo. No importa en el ítem. Eso sí se los recomiendo que lo utilicen. Primero vayan construyendo las tierritas de crianza de los árboles. Para que así puedan estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y ya de ahí pues bueno. Aquí tienen todo su material de ítems. O sea, solamente vayan construyendo. Para que no desperdicien tantos recursos. Vayan construyendo los ítems que les vayan pidiendo la banderita naranja. Porque son los que les va a dar experiencia. De esa manera van a poder subir en todo esto. Y así van a poder salir del estancantamiento. O sea, para no quedar estancados en nivel. Construyan todos los objetos nuevos. Cuando ustedes quieran construir, por ejemplo, un objeto nuevo. Dices, es que no me sale cómo construir un objeto nuevo. Se van aquí a producción. Y aquí en todos. Cuando ya les brillen amarillo. Le dan ahí en clic. Y le van a dar desbloquear. Y aquí era lo que les decía. Va a salir el nuevo ítem con la banderita que les va a dar experiencia. Y lo tienen que construir. Ahorita yo no tengo este ítem. Pero lo tendría que dar en producción. Y se va a ir a la cola de producción. Y es el que me va a dar experiencia para yo seguir aumentando en todo esto. Junto con los árboles. Entonces, prácticamente no es... O sea, yo sé que muchos jugadores tienen dudas. Sobre todo muchos están sufriendo. Porque está muy mal optimizado esta cosa. Incluso aquí en el Bluestacks en la PC. Está muy mal optimizado. En el celular también me corre, pues así, muy bajito. Realmente es un... A veces es un dolor de cabeza. Sobre todo para celulares que sean de gama baja. Pero inténtelo. Intenten hacer nada más lo básico. Que es talar árboles. Sacar la minería. Estar pescando. Vender sus objetos en la tienda. Para que así puedan estar construyendo y criando árboles. Y así de esa manera van a estar subiendo de experiencia rápidamente. Seguramente en nivel 9 si hacen eso diario en 4 días a lo máximo. Yo creo que ya estarán en donde yo estoy. Porque realmente yo no le he metido tanto tiempo. Pero nada más le dediqué 2 días y ya estaba en nivel 8. Entonces yo creo que en muy poco tiempo podían estar evolucionando rápidamente su jardín. Y bueno, pues sin más por el momento. Si tienen más dudas. Si tienen algo más que quisieran ver. Ahí déjenmelo saber. Espero el video salió un poquito largo. Es que realmente el jardín es... Hay muchas cosas en las que tiene que estar uno realmente en actividades. Pero ojalá haya ejemplificado. Realmente no es muy complicado. El tutorial del juego les explica radicalmente todo lo que tienen que hacer. Recuerden estar metiendo en las construcciones todos sus ítems. Para que puedan estar subiendo de nivel esto. Y sigan desbloqueando más logros, más logros y más logros. Y así puedan estar reclamando todo el Lumbaber disponible que está en esta sección. Entonces amigos. Ya cuando hayan acabado. Y vengan aquí yo creo que al área de misiones. Aquí al área de crecimiento. Seguramente van a ir desbloqueando todas esas misiones que ya les hace falta. Para que puedan este... Ay, ¿por qué me salí? Para que puedan estar reclamando todas esas recompensas. Sobre todo la caja de los Auronias. Esos gratuitos que están ahí. Crecimiento. Aquí puedan reclamar esa caja de selección de Auronias. Cumplan todas las metas de la etapa 1 y de la etapa 2. Para que así puedan progresar más rápido en su aventura. Entonces amigos. Pues sin más por el momento. Ojalá les haya gustado el video. Ojalá lo hayan entendido. Si no me expliqué en alguna parte. Y quieren que lo vuelva a explicar nada más específicamente en otro video. Háganmelo saber en los comentarios. Y con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Pero digamos que nada más explica la construcción. Nada más explica lo de los arbolitos. Nada más explica lo de la pesca. Entonces lo vamos dividiendo. ¿Ok? Pues bueno. Sin más por el momento yo me despido. Dejándoles buen día. Buena noche. A la hora que hayan visto este video. Y nos veremos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!